Y con ritmo el partido del martes. No sabría, estamos con la plantilla, bueno, creo que cualquiera puede jugar y lo va a hacer de la mejor manera. Sí, pero con mucha seriedad también porque sabemos que el acumulado también nos va a servir para el fin de año, por nuestro objetivo. No, primero el partido del viernes, creo que es muy importante para nosotros y después ya pensar en la Copa contra el dinero. Bueno, sabemos la calidad de jugador que es Carlos y el corazón que le pone a cada partido y siempre muy orgulloso de mi compañero por dar todo por el equipo. Yo trabajo para eso, aquí no le gustaría estar en una selección, esperemos Dios mediante en algún momento se pueda dar. Sí, sí, siempre trabajando para dar lo mejor de mí para el equipo. Sí, donde me necesiten yo siempre voy a dar lo mejor de mí, ahí donde el profe me ponga yo siempre voy a dar lo mejor. Sí, creo que para nosotros este partido es muy importante porque de ganarlo podemos meternos nuevamente en la pelea por la clasificación. Estamos acostumbrados a que el hinchado nos apoye en todos los partidos que jugamos de visita de local y agradecerle al hinchado por eso. Bien, bien, todos estamos con una sola idea de poder sacar adelante el equipo, de poder cumplir los objetivos de la temporada y nada, todos estamos trabajando bien para poder llegar bien al partido. Con mucha responsabilidad dice Jesús Castillo, porque si bien ya son ganadores de este torneo de apertura hay que seguir su mano.